Es insólito que siquiera se piense que este congreso que va a ser el que va a refrendar el nuevo acuerdo de paz entre la guerrilla del azar y el gobierno sea revocado. No fue revocado el tortuoso y difícil congreso que tuvo 30% de miembros sancionados por paramilitarismo, ni fue revocado el difícil congreso vinculado con el proceso 8000 que es con el narcotráfico. Por tanto no tiene lógica ni presentación ni sentido histórico y de responsabilidad que se piense la revocatoria del congreso que tiene la sublime y más importante tarea histórica de la sociedad colombiana de refrendar un nuevo acuerdo con la guerrilla del azar. Gracias.